Bueno, venga, vamos a jugar a Team Fortress 2 ¿En serio? ¿Solo tengo este bate de béisbol? ¿Y corro rápido y salto rápido? Pues... pues vaya... Bienvenido a mi mundo, ¿eh? ¡Esto es raro! Ahora me doy los pies y... Estoy borracho AICAT Viene de Dardo, fero no ni... Seis son renorables o navaya Y ahora es cuando fastidio la partida a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Carga a tope!